El área de investigación a la cual yo estoy adscrito y en la cual estoy trabajando básicamente es la historia de empresas, de empresarios y de las actividades agrícolas. El tema de la historia económica regional, como yo lo veo, que está basado o que trata de apoyarse mucho en los espacios pequeños, en realidad creo que tiene que ver con una cuestión de formación por parte mía. Soy egresado del Colegio de Michoacán y en algún momento yo creo que me vi influido por las enseñanzas de Luis González, de historiadores como Luis González, que a partir de ejemplos localizados en espacios muy reducidos permiten dar la imagen de situaciones que pueden tener un efecto, él decía, de carácter universal. Y creo que en el caso de la historia económica que a mí me interesa, es una historia económica situada. Y en particular me refiero a los espacios pequeños, porque de pronto también queremos estudiar a las grandes ciudades, lo que ocurre con los servicios financieros, lo que ocurre con los grandes procesos de industrialización, pero olvidamos de pronto a una buena parte de la población que está radicada en los espacios más menudos. Reconozco perfectamente que nuestro labor como historiadores consiste en ir descubriendo los cambios que hay a través del tiempo. Cuando yo trabajé el libro sobre los empresarios lombardos en Michoacán, me enfoqué sobre todo en un elemento fundamental que es la iniciativa que tienen las personas para transformar los espacios a partir de sus iniciativas personales. El contenido de este libro versa en particular sobre una familia de emigrados italianos que llegaron a un espacio a Michoacán, al espacio de la tierra caliente de Michoacán, porque era prácticamente un espacio desierto donde la densidad de población era muy baja. Y estos señores, con los conocimientos que traían del norte de Italia, lograron hacer una transformación que no pudieron ellos practicar en los Estados Unidos, que fue el primer punto o el primer lugar a donde emigraron. Y lo que era, como les digo, un desierto en la parte de la tierra caliente de Michoacán, muy cercana a lo que es la cuenca o la ribera del río Tepalcatepec, pues se transformó de pronto en una suerte de emporio agroindustrial sustentado en el cultivo del arroz. Y esto es interesante porque se embona con otros procesos que se fueron dando a nivel mundial. Con la aparición, con el surgimiento de estos procesos de industrialización y de urbanización, también se va diversificando el consumo. Y entonces aparece también de manera industrializada el arroz con todas las características que se le pueden atribuir. Por ejemplo, es un arroz ya procesado. Y pues estos italianos fue algo que lograron justo en el periodo previo a la Revolución Mexicana. Fundamentalmente se trata de conocer un poco más de la forma como la gente reproduce sus condiciones de vida. Ya yéndonos más en específico hacia el sector agropecuario, pues lo que hemos observado, sobre todo de unas décadas hacia acá, es que ha habido cierta desatención en términos de políticas públicas hacia las actividades agropecuarias. Pero creo que deberíamos de ponerles un poco más de atención porque se trata de actividades que tienen dos funciones básicas para la sociedad. Creo que si nosotros analizáramos un poco del proceso histórico y de la economía que conlleva todo esto, entenderíamos la importancia y el valor que tiene este tipo de actividades. ¿Por qué consumimos los alimentos de una manera procesada? ¿Por qué no los consumimos de otra? ¿Por qué antes teníamos la facilidad de proveernos de estos alimentos en un entorno inmediato? ¿Y por qué ahora ya no? ¿Por qué ahora con la urbanización, con el uso de los espacios de manera altamente concentrada en las ciudades, pues ahora tenemos que hacer estos procesos de allegarnos de alimentos y de servicios que nos proporciona el territorio, el campo, pues cada vez de más lejos? El estudio del sector agrícola y sus empresas, pues viene ligado también al abasto, a la subsistencia, que eso es algo importante en las sociedades. Y un punto secundario, pero que no es menos importante en la actualidad, es que todas esas actividades, por lo menos hasta hace 25, 30 años, eran también aquellas que proporcionaban una gran cantidad de empleos a gente y que en este momento no lo tienen y están optando por dos vías, ya sea por la emigración hacia otros países buscando mejores condiciones de vida, pero también ocupándose en actividades ilícitas que generan problemas sociales de otra naturaleza y que nos tienen muy preocupados en la actualidad. Entonces, a grandes rasgos, yo pienso que ese es uno de los elementos clave por los cuales podría interesarse la sociedad en estudiar a las empresas, a las empresas del sector agrícola. Saber cómo es que se han desarrollado estas empresas, cómo es que han generado ciertos beneficios sociales, pero también cómo han generado también un modelo de desigualdad, yo creo que es otro de los puntos de interés para un país como el que tenemos. La historia, ese es el valor que nos da a todos. Recordar que muchas de las situaciones que vivimos en la actualidad no son novedosas, que en el pasado no han ocurrido de la misma manera y que nos ayuda precisamente a esclarecer la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Es un poco el panorama general de lo que, desde mi perspectiva, debe ser abordado este gran objeto que a mí me apasiona, que es la historia económica regional. Los invito, invito sobre todo a los estudiantes, a los jóvenes interesados en los temas sobre historia y al público en general, que no vea estos temas como algo distante a su propia realidad, que más bien se sientan motivados a analizarlos, porque creo que les van a dar muchas respuestas con relación a los problemas que vivimos en la actualidad. Muchas gracias. 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 Gracias.